Música ¡Nombre! William Machado William, ¿cómo estás? ¿Dónde nos encontramos, William? Aquí en la jurisdicción Isabelica específicamente en bloque 31 avenida Este-Oeste hablando sobre la problemática que hay ahorita con la cuestión de las aguas negras las cloacas que están colapsadas aquí también pueden ver problemas que tenemos con la piscina un complejo deportivo que se puede estar aprovechando y bueno, fíjense el estado de abandono que tiene Abandono queda para ahora la realidad del ente que retrata el que camina con aguas negras estos son aguas negras que corren por las veredas las calles de la Isabelica y los vecinos Hace dos meses, mi nombre es Ernesto Estrada hace dos meses se hubo un niño ahí en la fosa donde hacen el clavado se hubo un niño como de 12, 13 años ¿Y qué le pasó? Se ahogó lo consiguieron muerto pues Vamos hasta allá estamos caminando nosotros ahora nos toca en nuestro papel con el gran amigo dirigente, vecinal el señor Manuel Correa Manuel 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 Correa Bueno, mira aquí estamos en el complejo de piscina de la urbanización de Isabelica aquí crecieron muchos deportistas emblemáticos me da desde ahora para el estado de Carabobo y esto se encuentra en total abandono hermano y bueno así como lo pueden ver nosotros llegando ahora lo que fue una vez modelo de servicio para los jóvenes formación el complejo de piscina la Isabelica gigantesco pozo lleno de sapos de sapos y iguanas también medio muertas aquí que la podemos ver en esto es lo que se ha convertido el complejo de piscinas modelo en una gestión de los tiempos de Paco Cabrera es ahora bueno es un antro delincuente aquí han muerto muchachos abogados en esa fosa ¿Qué pasó con los niños? ven acá acompáñame ¿qué pasó aquí? hubo un día que estaba lloviendo y los niños se estaban bañando habían como 4 o 5 niños se estaban bañando aquí y aquí específicamente fue que el niño se tiró y no salió porque es muy verdoso los niños se meten ahí esta piscina no tiene ningún tipo de tratamiento el sistema aquí los niños de aquí hacían deporte ven acá acompáñame nosotros ahora con esta denuncia realidad el sistema de piscina de la Isabelica de Rafael Urdaneta convertido en un triste gigantesco pozo un pozo un pozo de aguas negras que se ha convertido este complejo modelo en su momento fue en las gestiones de los tiempos de Paco Cabrera que hasta el propio podio un ha quedado picado por la mitad esto lo utilizaron en varias se utilizaba para la gente discapacitada para hacer terapia y todo eso se encuentra en total abandono aquí esto no sirve ya pero que para más nada esto es un criadero de zancudo cuando muchos hay cualquier cantidad y bueno ya pueden ver evidente las imanes lo dicen todo en total abandono lo que fue un ejemplo ahora ya lo que da tristeza es más bien la realidad que nosotros ahora con el lente de la cámara retratamos aquí hay campeones salieron campeones panamericanos suramericanos bueno de todo tipo subirá Francisco Sánchez el tiburón salió de aquí también aquí en cualquier cantidad de atletas ahora bueno aquí lo que salen son zancudos ahora que lo que puede crear SIDA SICA todo ese tipo de enfermedades es lamentable pero ya no no contamos más con instalaciones deportivas están en completo abandono casi todo esta es la realidad del lente de la cámara rescatando los problemas aquí oficinas abandonadas todas las áreas completamente abonadas abandonadas y nosotros para el lente de la cámara retratando esta realidad sistema de piscinas de la isabelica de la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia y yo quedo con el retrato de esta imagen para terminar en lo que quedó convertido el sistema de piscinas de la isabelica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!